RCC Noticias de Última Hora En la noche de lunes y madrugada de este martes se registraron temperaturas muy bajas. Es por ello que la Secretaría de Emergencia Nacional, CEN, recibió en el albergue a 26 personas y asistió a otras 9 que se encontraban en las calles. De estas personas albergadas, 24 son hombres y 2 mujeres a quienes se le brindó colchones, frazadas y alimentos calientes. En el marco de operativo Ñeñuá, la Secretaría de Emergencia Nacional, CEN, alquiló un predio para recibir a personas en situación de calle. El ministro de la CEN, Miguel Curita, informó que el albergue cuenta actualmente con una capacidad para asistir a 50 personas. Sin embargo, el mismo puede ser ampliado de acuerdo a la necesidad. En total, fueron asistidos unas 26 personas y otras 9 decidieron permanecer en el lugar donde fueron encontradas y también recibieron la asistencia de la institución, quienes fueron halladas en la zona del microcentro de la capital, resguardándose del frío en las veredas. Las mismas no fueron trasladadas hasta el albergue ya que optaron por quedarse en la calle. La Secretaría de Emergencia Nacional recuerda que el albergue se encuentra habilitado cuando las temperaturas bajan a 10 grados centígrados. El operativo invierno proseguirá teniendo en cuenta el informe de meteorología, que indica que aún hará mucho frío en el país. La población que desee realizar donativos de abrigos para las personas en situación de calle pueden acercarlos hasta la sede del albergue situado en Fulgencio R. Moreno, entre Estados Unidos y Parapití, o contactar al 021-440-997 al 8, donde la atención es las 24 horas.